Bueno, a ver si tenemos más suerte y podemos instalar la VMTools desde internet Aquí tenemos la dirección Se pone apt-get, que es para obtener paquetes de fuera apt-get, install y luego el paquete que quiero obtener Normalmente nos dicen el paquete que es y nos dan la orden, ¿vale? Si queremos instalar algo, nos dan siempre esta orden para instalar lo que sea ¿Ok? Si no nos deja, ponemos sudo que es para obligar al sistema operativo a hacer lo que queremos Si no tenemos permiso, sudo es hacerlo como superusuario ¿Vale? Y ya está Y ya empieza Si no nos deja, escribid sudo y nos pedirá la contraseña y procederá a la instalación ¿Vale? Pues nada Lo bueno que tiene esto es que te instala un montón de cosas para que vaya más rápido el sistema Si no va muy lento, muy lento, muy lento ¿Vale? Me pregunta Se lo descarga de internet Y pregunta Escribir La instalación ¿Vale? 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 Y nada, espera Esto es así Lo voy a dar al vídeo Pues si no Seguimos con la instalación La instalación es eso Espera a que se descarguen paquetes e instalen Y cuando termine pues Terminó Y normalmente termina con éxito Y se instalará ¿Vale? Hace una capturilla ¿Vale? 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 A ver como lo lleve Ya ha terminado Vale Pues una vez que está terminado Ya me puedo salir ¿Ok? Puede haber instalado por dentro Pero no me ha dejado con el CD No me importa Lo he instalado por fuera A ver Liste He instalado archivos, he instalado Vale, sin problema Voy a montar una terminal Y me he instalado algo Bueno, un escándalo, ¿no? Que esto es suficiente Bueno, no, me meto un poquito más Que sería A ver Cerramos la terminal Y me he dado una vuelta por lo archivo que sea Archivo 1 Archivo Lo primero que nos muestra Ubuntu A ver que es lo primero que nos muestra En nuestra carpeta personal Con descarga Documentos Escritorios Imágenes Etcétera ¿Vale? La estructura La estructura De Ubuntu Es más compleja Haz clic en Equipo ¿Vale? 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 A ver En linux No podemos acceder A los discos De manera de windows O a las particiones de los discos De manera de windows Simplemente tenemos un disco Con carpetas En home Los datos de los usuarios Carpetas como root Run USR Etc Run Dev Que por ahora No tocaré Por ahora Vale Como navegar por las carpetas A la vieja usanza A la vieja usanza Abre una terminal Como has aprendido antes Vale Abre una terminal Una Abre una terminal Abre una terminal y 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 para salir de la carpeta documento escribe cd punto punto y pulsa intro la carpeta está vacía y no muestra nada y y y y y descarga algo en la carpeta descarga y entra en ella con la terminal y escribe list para ver el hecho entonces nos metemos por aquí nos metemos mocilla nos metemos mocilla y y si se abre ahora voy a poner cualquier cosilla y y y y y y y por ejemplo esta botón derecho botón derecho pero que esto ya funciona igual vale que se vea el menú distinto pero al final lo mismo y se guarda en descarga el archivo se llama imágenes y y y abajo está la terminal me salgo, se dé punto a punto eso me da error vamos a ponerlo aquí que tengo la costumbre vale se dé descarga y tengo la foto vale hala para una lección esa ok y ahora vamos a por otra